Según la narración, toda la humanidad hablaba un solo idioma y vivía en una sola región, y los habitantes decidieron construir una torre muy alta que alcanzara el cielo. Sin embargo, este acto de soberbia no fue bien visto por Dios, quien decidió confundir los idiomas de los constructores de la torre para que no pudieran comunicarse entre sí. Como resultado, se interrumpió la construcción y las personas se dispersaron por todo el mundo, dando origen a diferentes idiomas y culturas. Decenas de viajeros y arqueólogos buscaron en la región donde se suponía que se construyó la imponente torre, sin embargo, nada se encontró, y la falta de información fiable hacía casi imposible descifrar el enigma de la torre.